Hola, Karen. ¿Está aquí? Ha tirado uno. Ha tirado uno. ¡Vamos! Van... un team contigo. Creo. Sí, cae uno contigo. Cuidado. Me han golpeado los dos. No, te golpeó uno. Yo le dije a disparar el que te estaba disparando. Al que te estaba golpeando, pero llegó tu team y me golpeó por la espalda. Yo prefiero caer en Superstore. Minitrable. Sorte o captura el objetivo. ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Bueno! ¡Tú te decías que se entró en modo pánico, no sé por qué! Que ese hombre entró en modo pánico y no sé por qué. Sí, no sé. Me podía haber matado fácilmente. Para por ahí. Igual se bajó uno de los dos, eh. Sí, no sé por qué se bajó. Por abajo. Bien altura ahí. ¡No, no, no! Joder, soy idiota. Le he visto tarde. Hay otro por abajo, eh. Por aquí, por aquí está el otro. Te va, te va, te va, te va. Vale, 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 vale. Vale, saca el sniper, saca el sniper. Se la comió, se la comió. Toda la cara. Está aquí. No es ese. Y... Una estumpa que se la coma con patatas. Sí, sí, no. Le has golpeado hasta corriendo a la cabeza. Se está resriendo. No le voy a asomar. Vale, que caliente. ¿Dónde va solo por ahí? Está aquí comió, no? Puta madre mía. Está pegando la ventana en el zóbal, tío. Ay, mi me roja. Es mi. Nadie ha matado a mi compañero Tony. Me parece que yo... Hasta la próxima compañero. Gracias por jugar. Bueno, vamos ahora encima a todos esta partida. Es importante. Eso es importante para la salud, bro. Y no la salud... Hago un stream todo y me sale la mejor partida del mundo. No sé, yo subí como un temerario. No sé. ¿Dónde lanzaste? ¿Cuándo tú? Tackeado uno. Eh, aquí... Vamos, soy yo. Voy, voy, voy. Tenemos uno debajo... Y otro un poquito más lejos. Sí, estos son dos. Estos no son uno. Rackeado. LOL. ¿Cómo le doy con el de Suisse en la cabeza y no lo abate? Está subiendo. Otro abajo, ¿eh? No, por escaleras ninguno. Había uno debajo, recuerda. Vale, lo veo ahí. Batié uno. Vamos con la Lelya por el otro, ¿eh? Vale. Llévatela tú si quieres. Un auto para caída. Voy yo con la Lelya. Para que se piense que yo estoy pushando. Vale, me apunta. Blanco, le he dado. Le sube por... Le sube por la escalera uno, ¿eh? ¿Y el otro? Abajo. No los escucho. Batié uno. Ve, vele por abajo, vele por abajo. Le ha curado. Batié uno. Lo he utilizado. No lo he hecho. No lo he hecho. Me stunnaron a mi, tú. Batié uno. ¡Esto es un kill! El target de aquí está abajo. ¡Bien hecho! ¿El de aquí abajo? ¡Bien avisado! ¡Hay un enemigo que te hagan! ¡Enmenazados! ¡Aquí! ¡Ay! Lo digo a saber y no lo señalo, ¿eh? ¡Enmenazados! Ah, le han cogido el bonde que estaba arriba. ¿Donde hemos cogido el nostril? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Alpente mío! Atrás, atrás, ¿entendés? Voy por el... ¡No, no, no, no! ¡Ah, fuck off! ¡Ah, fuck off! ¡Ay! Es que no veo a nadie, ni disparado todavía. No, no. ¡No, no! ¡Fraqueado! ¿Quién está asomando? Yo no voy a asomar. Voy a esperar a que salte. Ahora... ¡No! No, te ha batido uno, tío. A, nada, tiene algo de auto-resign. Te muebles, te estoy arriba. Te paraste las piernas. ¡Ah, estoy cómico! El otro está por gas station. ¡Ahí! Una azul. ¡Latido! La verdad es que si, bastante. Estaba como el pan con mañoneso. No, 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 si todo eso falta. Toma, tú de esta. Había gente por derecho, pero está el loadie. Le veo, le veo, veo uno a la derecha. Marca. Ah, vale, lo veo, lo veo. Ahora, tío uno. Qué bueno. Vamos derecha, ¿no? Quedan dos teams. Otro no la gran está metido. Seguramente. Y otro campeón de arriba del todo. Vamos a cantar un poquito de arriba del todo. Vamos a cantar un poquito de arriba del todo. Y arriba del todo, ya arriba del todo. Ten cuidado. Vamos a una zona muy mala. Aquí uno de los de arriba. Aquí dos de los de arriba. Vamos a cantar un poquito de arriba. ¿Está quedando alto? Sí, está bien, está quedando alto. por un minuto, I just wanna run away, or vacation, I don't know what else to say, now, I just need to know, love it Pues sí, pero madre mía, vaya partidita Es una partida muy para la verdad ¡Suscríbete!